El tiempo de repaso en casa es muy importante y por ello en esta lección hablaremos sobre EducaPlay. Esta es una plataforma web que te permite crear diferentes tipos de actividades educativas multimedia mediante diferentes escenarios o actividades tales como crucigramas, sopa de letras, adivinanzas, dictados, entre otras. Para esta lección hemos preparado una guía donde te explicamos desde la creación de la cuenta hasta la realización de una actividad de EducaPlay. Te invitamos a que la revises, crees tu cuenta en EducaPlay y empieces con la creación de tus actividades. Para crear una actividad en la parte superior derecha damos clic en crear actividad y tenemos todas estas actividades. Cuando generes una actividad la vas a poder visualizar en tu perfil. Si está realizada de manera correcta te va a aparecer el título en color verde. En cada actividad EducaPlay te presenta un tutorial donde te explica el paso a paso de la creación de esta y su funcionamiento. Algo a tener en cuenta para publicar tu actividad es tener las etiquetas suficientes. En este caso se pide establecer al menos tres etiquetas que describa el tema de tu actividad. Cuando este recuadro esté en verde podremos saber que nuestra actividad ya se encuentra publicada. y podemos previsualizar. Para poderla compartir buscamos la actividad, damos clic en el título, lo desplazamos un poco y tenemos el botón de compartir. Aquí está el enlace de nuestra actividad, damos clic en copiar y ya tenemos nuestro enlace copiado. Te invitamos a que revises nuestra guía didáctica y las recomendaciones de este vídeo para que inicies con la creación de tus juegos, de tus actividades y las puedas compartir con tu menor a cargo. Esperamos que esta herramienta haya sido de tu agrado y le saques el mejor provecho.